Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana por amor Quiero llamarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Tienes la caricia si te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Tú dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más es en tu habitación Quiero llamarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobre en esta habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido, cambio tu sinceridad Quiero que el amor por fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Como ser siempre Te arrastraste hasta mi corazón Maldito imposible Maldito imposible Ingenualmente Caí en las garras del depredador Que me deshombró Ay, hasta donde al cuello estoy En el contrato de mi vida Que me ha soplado Solo escondida Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy Sin decirte adiós Tráete toditas tus mentiras Búscate a otra chica con ilusión Me logra algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz Me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar Malvado lobo Te disfrazaste de indefenso animal ¿Quién iba a pensar Qué ironía Que la obra no termina En tu artucina Sin ti se herida Harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas Y ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy Sin decirte adiós Tráete toditas tus mentiras Búscate a otra chica con ilusión Yo no trago mejor Te mandaré una postal Y al final la luz Me trajo a la salida Y te puedo olvidar Ay Harta de ti ya estoy Me dieron fuerza las caídas Ya sanaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas Te daré lo que mereces Me voy Sin decirte adiós Tráete toditas tus mentiras Búscate a otra chica con ilusión Y encontré algo mejor Te mandaré una postal Y al final la luz me trajo a la salida Por fin te puedo olvidar